Ojalá que Remy me llame pronto. Ojalá. Mira, aquí adelantito hay un atajo que nos lleva a la hacienda. Cuando era chiquito, todo el tiempo venía a matar a caballo con tu papá por aquí. Qué lindos recuerdos. Sí. Ahí se queda el lindito. ¡Uh! No, Leonel, por favor, bájale el gatito, mi amor. Vas muy rápido. ¡Leonel! ¡Leonel, vas muy rápido! ¡No, no me dé risa, por favor, Leonel! ¡Cuidado!